Bienvenidos a una emisión más de su noticiero institucional informativo UAS. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos directamente con la información. Iniciamos con la información y le comentamos que la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo entrega de reconocimientos a investigadores que pertenecen al Sistema Nacional y con perfil PRODEC. La Universidad Autónoma de Sinaloa reconoció a 486 profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores y a 453 académicos con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior PRODEC. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Dr. Jesús Madueña Molina, felicitó a los galardonados y destacó que la universidad apoya fuertemente el área de la investigación. Agradecemos su sentido de pertenencia, que den la cara por su universidad y pongan en alto su nombre a través de lo que investigan. Madueña Molina llamó a los universitarios reconocidos a seguir trabajando en la generación del conocimiento e impactar con sus investigaciones en bienestar de las regiones. Por su parte, el Dr. Mario Nieves Soto, titular de la Dirección de Investigación y Posgrado, recordó que hace más de 20 años inició el proyecto con el que se sentaron las bases para despegar académicamente en todos los procesos institucionales, visión que hoy colocan a la UAS como una de las mejores universidades por su capacidad y competitividad académica. A nombre de los universitarios reconocidos, habló el Dr. Vicente Adrián Canizales Román, docente de la Facultad de Medicina y SNIT Nivel 3. En este mismo evento se reconoció el liderazgo académico y la labor investigativa del dirigente universitario, al igual que se hizo entrega de reconocimiento al Dr. Vicente Adrián Canizales Román. Creo que nuestros estudiantes se merecen a un perfil actualizado, competente, cualificado. Eso también se pueda reflejar en la calidad que nosotros podemos transmitir en nuestras prácticas docentes. Que lo que hagamos no se quede con nosotros, que sea un producto que sirva a la comunidad en general. La investigación de la universidad puede estar reconocida a nivel nacional y nosotros tenemos suficiente capacidad académica y de investigación como para poder atender situaciones que se presentarían sin ningún problema y que podríamos resolver. Es bien importante que la universidad pueda aportar elementos para mejorar las condiciones, sobre todo, de la mayoría de la población. Este tipo de eventos lo motivan a uno para continuar en esta labor que es complicada. De alguna manera siempre seguimos recibiendo el apoyo de la universidad para que podamos continuar en este camino. Una experiencia gratificante la de joven originaria de Colombia en su estancia en la Facultad de Agronomía de la UAS. José Raúl Bolaños Barrera, estudiante de Colombia, expresó su agradecimiento a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa por haberle permitido realizar sus prácticas profesionales durante estos últimos cuatro meses, lo cual consideró como una experiencia muy gratificante. El joven proveniente de la Fundación Universitaria Juan de Castellano, ubicada en la ciudad de Tunga, en el departamento de Boyacá, en Colombia, comentó que gracias a esta pasantía pudo enriquecer sus conocimientos sobre los distintos sistemas de producción con los que cuenta este gran estado de Sinaloa. Se ve, digamos, la exigencia educativa que se tienen los estudiantes y que también se les trata de aprovechar el máximo tiempo posible y con una malla curricular, pues, bastante buena. Finalmente, Bolaños Barrera se dejó convencido de la calidad educativa en la UAS, motivo por el cual no dudará en invitar a sus amistades afines al estudio de esta carrera a realizar sus prácticas profesionales, lo que conlleva a un crecimiento profesional y personal. Con imágenes de Felipe Pérez, para Informativo UAS, Miguel Rodríguez. Vamos a una pausa, pero antes le recordamos seguir toda la información de la Universidad Autónoma de Sinaloa en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Continúe con nosotros. La UAS, a través del rector Jesús Madueña Molina, entregó reconocimientos a 33 programas de licenciatura y técnico superior universitario por su acreditación. A los que se suman los 45 acreditados por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, para un total de 95 programas con sello de calidad, lo que significa que hoy el 83.7% de nuestra matrícula es atendida en programas de excelencia. Jóvenes del Bachillerato de la UAS participan en el primer concurso estatal Spelling B+. La Academia Estatal de Inglés de la Dirección General de Escolas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el propósito de promover el aprendizaje de dicho idioma, así como la excelencia ortográfica y la aplicación de su vocabulario, llevó a cabo el primer concurso estatal de Spelling B+. En la ceremonia inaugural de la Justa Académica, en donde participaron 16 jóvenes de diferentes preparatorias en el estado, Candelario Ortiz Bueno, titular de la DGP, en su mensaje de bienvenida enfatizó que este tipo de concursos estimula el trabajo individual y la sana competencia de los bachilleres, además que les permite desarrollar la autoconfianza y la autoestima, y de este modo, la inteligencia emocional. Por su parte, Evelyn Guerrero Amarillas, quien coordina junto con Martín Benedicto Lizárraga García, la Academia Estatal de Inglés, enfatizó que este tipo de concursos son una herramienta excelente para fomentar el conocimiento de lenguas extranjeras, añadiendo que una Spelling B es un concurso en el que los participantes deben deletrear una serie de palabras de dificultad variable. Con imágenes de Felipe Pérez, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. A-M-A-C-I-A-N-E En cumplimiento al compromiso que hiciera el servicio de administración tributaria para presentar la constancia de situación fiscal en un arduo trabajo coordinado por la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Prestaciones Sociales y la de Sueldos y Salarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lograron en un 100% regularizar la situación fiscal de los trabajadores, lo que da por beneficio el timbrado de la nómina. Antonio González Balcázar, director general de Recursos Humanos, calificó de positivo el dar cumplimiento a esta encomienda que dirá el rector Jesús Madueña Molina. Julio Armando Sánchez Bojorquez, administrador del concentrado del área de servicio al contribuyente del SAT, agradeció a la UAS por el apoyo mutuo para lograr estos objetivos. Hasta el momento nos quedaban únicamente 16 personas y con esto vamos a llegar al 100% del personal. Prácticamente agradecerle a toda la comunidad universitaria el compromiso que se hizo, o que hizo nuestro señor rector, se va a cumplir en tiempo y forma. Experta de la UAS hace un llamado a los trabajadores que cuentan con crédito de Infonavit en salarios mínimos a convertirlos en pesos. Jessica Mariana Cebreros Millán, especialista en gestión de créditos de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, exhortó a quienes tienen créditos en salarios mínimos con el Infonavit a convertirlos en pesos, ya que el monto de los mismos se incrementará en un 20% a partir del 1 de enero de 2023. Entonces es un trámite muy sencillo y pues la verdad sí hacen un llamado inmediato, ¿por qué? Porque el plazo se hace vence. Estamos hablando que ya nada más tenemos lo que resta de este mes, que es diciembre. Explicó que como consecuencia del aumento del 20% al salario mínimo que anunció el presidente de la República a partir del 1 de enero de 2023, el saldo insoluto de los créditos que actualmente están tasados en veces el salario mínimo ante Infonavit se van a incrementar en la misma proporción que aumente el salario, y ello se verá reflejado en las mensualidades que se pagan. La Universidad Autónoma de Sinaloa lleva a cabo el Encendido del Árbol de Navidad de manera simultánea en las cuatro unidades regionales. Las cuatro unidades regionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenciaron simultáneamente la magia del tradicional Encendido del Árbol y el Festival Navideño 2022, encabezado por el rector Dr. Jesús Madueña Molina, acompañado de su esposa la maestra Sofía Angulo de Madueña y funcionarios universitarios. El encuentro que hoy tenemos a lo largo de todo el estado es un buen momento para reafirmar que el verdadero significado de la Navidad es estar juntos, un tiempo para iluminar. Decenas de familias sinaloenses se dieron cita en los cinco diferentes puntos del estado, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Wasabi y Huamuchil, para presenciar los diversos números que integraron el Festival Navideño, así como la presentación de la pastorela. El dirigente de la Máxima Casa de Estudios reconoció el trabajo de la Unidad de Bienestar Universitario, las cuatro vicerrectorías, la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Unidad Académica de Artes, el Jardín de Niños Was, así como la Dirección General de Comunicación Social, las escuelas preparatorias, facultadescas y agrupaciones que se sumaron a esta gran celebración. Les hacemos patente nuestro agradecimiento por brindarnos estos minutos de convivencia familiar. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional e informativo Was. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, le agradecemos que haya estado con nosotros y le esperamos en la próxima emisión.